¡Gracias! 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 ¡Lo escuché en ti! ¡Due! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡AMr. Pien. Por docencia. ¡Mira! ¡Un dragón aunuz senses! No, 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 no Por si el amor de Dios es un amor, pero las decisiones sabrán no hablar de mí. Por si el amor de Dios es un amor, pero las decisiones sabrán no hablar de mí. Por si el amor de Dios es un amor, pero las decisiones sabrán no hablar de mí. Por si el amor de Dios es un amor, pero las decisiones sabrán no hablar de mí. No hablar de mí, no sé, 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 no sé. O con bravo de acera, el mío cuore lo sabe, con amor yo daré. ¡Gabys! ¡Gracias! 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 La caseta mia, in questa nostra estrella, data la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna è un fiore, tu sei la estrella, tu sei l'amore. Quando ti penso, vorrei tornare, dalla mamela, a casa solare. Romagna mia, Romagna mia, non ti posta. Romagna mia, Romagna mia, non ti posta. Grazie. 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 Romagna mia, Romagna è un fiore. Tu sei la estrella, tu sei l'amore. Quando ti penso, vorrei tornare, dalla mamela, a casa solare. Romagna mia, Romagna mia, non ti posta. Romagna mia, Romagna mia, non ti posta. Marina, Marina, Marina. Ti voglio anche un testo sposare. Voce, voce. Marina, Marina, Marina. Ti voglio anche un testo sposare. Voce, voce. Voce, voce. Non ti sto perso. Ti voglio anche un testo sposare. Ti voglio anche un testo sposare. Quando ti penso, vuoi penserai un testo sposare. Y que yo un beso que la... Marina, 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 ti voy a un plus presto, tu vas. Marina, 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 ti voy a un plus presto, tu vas. Oh, mi bella mora, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Woah, la magnifique achter nuviro... Oh, no, 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 no! Oh, mamma, 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 oh mamma, 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 ma... Sai perchè mi batte il corassó... ho visto un bel buccianzo, ho visto un bel buccianzo... Oh, mama, innamorato so... Oh, mamma, 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 oh mamma, mamma... Oh, mamma, mamma, mamma... ¡Oh, mosquitos, mi muchacho! ¡Oh,! Cespa, enamorados todos. ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh, mamá, 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 mamá! ¡Sai bien! ¡Gutaste el corazón! ¡Oh, monstruos, mi muchacho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!